El código 2290 Partida en carrera Las participantes se retrasa Gainesville queda en el último lugar Locbicaz por la parte central de la cancha Viene al primer puesto Le persigue Mai Mai, se ubica en el segundo En el tercero Bielicafe En el cuarto White Point, quinta corre La yegua Gai Beliza Seguidamente Todarichiva más tarde lo está haciendo Por la parte central de la pista Stellaris, seguidamente Princess Barbie El ejemplar Gainesville Antonella se queda en el último lugar Del primero al último hay aproximadamente 22 cuerpos Locbicaz señala el camino En 23-4 Los primeros 400 metros Locbicaz dovida la primera Válida para el juego del 5-6 Mai Mai corre en el segundo White Point ataca Bielicafe para el tercero, hacia el cuarto Está atacando por la parte interior De la pista El ejemplar Gai Beliza Seguidamente mejora por la parte interior La yegua Princess Barbie Locbicaz está al frente En la primera válida Para el juego del 5-6 Por fuera mejora Mielicafe cuando Giran la última curva Intraga en la recta final Con Locbicaz adelante A la carga Mai Mai Y por el centro Mielicafe en los metros finales Pero Locbicaz está al frente En la primera válida Para el juego del 5-6 Insiste Mielicafe Por la parte central de la pista Locbicaz adelante Mielicafe a la carga por fuera Pero Locbicaz se muestra Dura de vencer Y no lo duden Les gana Locbicaz Les ganó el 10 Locbicaz En el segundo Arriba el ejemplar Gainesville En el tercero Mielicafe con Jai Beliza Luego la yegua Estelar Y con el ejemplar Mai Mai Antonella La yegua Princess Barbie White Point Toda Arikiba Arriba en el último lugar Mielicafe F görse Mielicafe Lila Morro Dura Lila Metida Ken Lila